La Policía Nacional presentó este jueves a Osvaldo Antonio Zamora Reyes de 26 años y a Joel Acevedo de 19 como los presuntos autores del robo en la Ruta 102, en el que perdió la vida José Gregorio Urbine Rosales de 24 años tras recibir tres disparos luego de oponerse al robo de su celular. A través del laboratorio o el Instituto de Criminalística se realizaron peritajes balísticos, trazológicos y químicos ¿Qué logramos determinar en esto? En el peritaje químico fundamentalmente la presencia de productos nitrados en ambas manos de Osvaldo Antonio Zamora Reyes, conocido con el alia de Bambán y Joel Eduardo Silva Acevedo, presencia de productos nitrados en una de las manos, en la mano izquierda. Luego se ocuparon evidencias como los dos proyectiles al interior del vehículo, las entrevistas que se realizaron tanto a personas que viajaban en el interior del vehículo, el autobús, como a personas que se encontraron al momento de los hechos, ¿verdad? El comisionado Juan Ramón Gámez, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, indicó que Osvaldo Antonio es señalado de ser el autor de los disparos y cuenta con un largo historial delictivo, entre ellos robo agravado, robo con fuerza, robo con intimidación, posesión ilegal de armas de fuego y fue deportado de Estados Unidos por robo de vehículos. Joel Silva tiene antecedentes por robo con intimidación y lesiones y su función fue garantizar la consumación del hecho, evitando que los pasajeros intercedieran para frustrar el robo. Ambos sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.